Amigos, amigas, sean todos bienvenidos a Poppy Playtime Si, mucha gente me había estado diciendo que subiera este juego Así que hoy, ha llegado el día Emaster Sensei, ¿quieres dejar de fingir la voz? Para nada amigo, esta es mi voz real No me estoy haciendo el macho porque tenga miedo o algo así, no, esta es mi voz real El día de hoy, en viernes de terror En viernes, si, porque hoy si lo estoy grabando en viernes Brillante pero holgazante Vamos a enfrentarnos a Huggy Wuggy Si, tiene el nombre más ridículo que he escuchado y tiene la cara más tonta que he visto Pero aún así, cuenta la leyenda que Huggy Wuggy es más tenebroso que Cartoon Cat, que Siren Head y que SCP-096 combinados ¡Oh, Monster Sensei, suéltame por favor! Está bien, te soltaré No, Huggy, digo, SCP, lo siento Y en este momento quiero que todos dejen un me gusta o si no, Huggy Wuggy Va a ir hasta su casa a las 3 de la mañana y te va a abrazar de tal manera que no vas a sentir el momento en el que explotaste por tanta presión en ese abrazo Es lo más turbio que he dicho en este canal Pero no importa, porque amigos, vamos a comenzar este video Amigos, ya estamos en Poppy Playtime Podemos darle en Play, en jugar, digo, en Play y jugar es lo mismo Podemos darle en Play, quisiera darle en salir porque tengo mucha miedo Pero no, vamos a darle en Play Ok, ok, bueno, todo esto ya cambió Ahora sí, ya se ve un poquito tenebroso Huggy Wuggy, lo siento por lo que dije Retiro lo dicho, ya no te ves tan gilipollos Bueno, en sí sí, o sea, tienes la cara así Pero bueno, aún así das un poquito de miedo Capítulo 1, perfecto Como un empleado de Playtime Corporation Tú finalmente regresaste a la fábrica Algunos años después Y todo el mundo ha desaparecido Vamos a darle el nuevo juego Y vamos a empezar Estuve viendo más o menos de qué se podría tratar la historia Vi un pequeño resumen, pero no he jugado el juego Se supone que este tipo Que están viendo aquí, el hombre de morado El famoso Hiton Gameplay Es el dueño de esta fábrica, ¿no? Y está diciendo en ese momento que es La muñeca que puede responder tus preguntas Y que puede tener una conversación con un niño O sea, con un niño Y que veamos Ella es Poppy, supongo Poppy Playtime dice Dice que puede ser como una chica normal Digo, como una chica real Y que puede hablar como una también ¿Qué feos zapatos tienes, Poppy? Lo siento, pero estás horrible Yo no te compraría, literalmente ¡Te ves horrible! Me tendrían que pagar a mí Por comprarte De tan fea que estás O sea, te compraría Para directamente tirarte a la basura No sé qué tenga que ver Poppy con Con Huggy Wuggy Y qué horribles muñecos O sea, ¿por qué hay cabezas de bebés? Y brazos de bebés ¿Y por qué los bebés están diciendo que no? Qué fábrica tan horrible, literalmente Ey, ¿qué fue eso? ¿Vieron eso? ¿Por qué hay una...? ¿Por qué hay cuatro pétalos de rosa? O sea, una flor ¿Amigos? Se viene ¡Se viene, amigos! ¡Poppy! Playtime ¡Impresionante! Todo el mundo piensa Que los empleados Desaparecieron hace 10 años Pero Todavía siguen ahí Encuentra La flor Y hay una cinta por ahí Y una carpeta Que dice playtime Bueno, amigos Pues Empieza Esta gran aventura Estoy Muy nervioso Aquí está Huggy Wuggy Diciéndonos Bienvenido Podemos Pausar para Darle en pausa Obviamente Mira, podemos Interactuar Y recoger ítems Y abrir puertas Con la E Perfecto Bueno, pues con la E Podemos tomar esta cinta Ahí está Efectivamente Entonces A ver qué se nos pone Dice Hola Mi nombre es Late Pierre O algo así Y creo que Dijo que era El dueño de la fábrica O algo así Y Dijo que Si estoy Si estoy viendo esto Es porque yo entré A la fábrica Y que en la fábrica Tienen excelentes juguetes Y que Se preocupan Por la seguridad De los niños Pero Dicen que La fábrica Entró en una Alarma Y que la Seguridad vino Ok Dice que tienen Que tengo su aviso Y que puedo regresar En este momento Ok Quisiera poder salir Literalmente Aquí está la salida Pero no puedo Amigos Ya quiero terminar Este video O sea No he empezado Y ya me quiero salir De aquí Pero bueno Security Ok Perfecto Entramos a seguridad Aquí hay Un muñeco Oh Oh What the fuck Porque se movió ¿Por qué se movió así Interactuar Podemos interactuar Ey Está todo buggeado Vean esto Impresionante Jugando a fútbol En playtime Popi quiere que juegues Y los ojos Y los ojos de popi Que me están viendo En este momento Solamente personal Autorizado Dice por aquí Y decía que podemos Interactuar Perfecto Ok Es un código De cuatro dígitos O de cuatro colores En este caso El punto es ¿Cómo carajo Quieres que yo sepa Cuáles colores son? En el piso Podría ser Pero No tiene una secuencia Como tal O sea Solamente son tres colores Amarillo Azul y rojo Amarillo Azul y rojo Pero no es tal O sea Son tres colores Solamente El blanco Sería el último Pero no hay blanco Entonces Debemos de buscar Una secuencia De cuatro colores El cual Coincida con El código De cuatro dígitos Entonces Podemos venir por aquí Saltamos Perfecto Una duda ¿Puedo agacharme? Perfecto Puedo agacharme también Muy bien Aquí Está un detector De manos El cual Debemos de utilizar En cierto punto Para abrir esta puerta Pero Ya veremos después Primero creo que Lo que necesitamos Es el código De cuatro dígitos Como es saludable Como Bron Este es bron Y Es un maravilloso Dinosaurio herbívoro Que Tiene el cuello así de largo Para obviamente Alcanzar las hojas No sé si lo sabían Pero sí Amigos Aunque sea youtuber Sí estudié Aquí hay unas cajas vacías De Huggy Ok De Del maravilloso muñeco Tan horripilante Y de hecho No hay nada Dentro de este De esta caja O sea Literalmente No hay nada Dentro Interesante A ver Tengo la duda De si esto es Capsule Barbecue Petróleo O sangre Tengo esa duda No sé Que carajo Sea Una caja Registradora A ver Aquí hay una secuencia ¿No? Pero es que Hay demasiados números O sea No sé No sé Cuál sería O sea Hay demasiados colores No sé Cuál secuencia sería Debo de buscar Una secuencia De cuatro Colores Hmm It's a me Mario Woohoo Verde Rosa Azul Digo Soy daltonico Verde Rosa Varillo Y rojo Ay sí me acuerdo Sí me acuerdo Tú puedes Master sensei Tú puedes acordarte Verde Sí era verde Pero del verde Era el rosa Y luego el amarillo Y el rojo Ahí está Buenísima Master sensei Este es un puzzle O sea Todos los juegos de terror Al final de todo Son puzzles Entonces Aquí hay una cinta Tenemos que ponerla aquí Perfecto Muy bien A ver que nos dice Esta maravillosa cinta Playtime Dice por ahí Que la El nombre de la compañía La mochila Agarra cosas Le vamos a poner Decía Decía algo así Ok Es como una mochila Agarradora Sí Pues sí Aquí está la mochila Agarra cosas Y interactuamos con ella Ya la tenemos Tenemos solamente una mano Creí que nos iban a dar las dos La verdad Ok Así agarramos cosas Tengo que agarrar algo La silla por ejemplo Oh What the fuck Sí funciona A ver Esto Impresionante Ok Creo que debemos de ir por allá Sí Efectivamente Porque tiene la misma forma de la mano Entonces Es lógico Está analizando Impresionante Analízame esta Capo Que bien Amigos Lo acabo de encontrar A Huggy Huggy Ok no hay nada atrás Hay amigos Esto no pinta bien Huggy Huggy Está por aquí Y hay un botón Dime que no es el botón para Para activarlo Bueno lo vamos a intentar No pasó nada Huggy Huggy Perfecto Aquí Sí hay cajas de Huggy Huggy Pero Sí tienen a Huggy Huggy O sea adentro No están vacías No No pasa nada Ah Necesitamos dos manos Y aquí sí hay una mano Ok Le damos Perfecto Va hacia allá Ok Quitamos esto Ah ya O sea Ya entendí Ya entendí Salieron unas llaves de aquí O sea Las agarramos Y creo que podemos Entrar por aquí ¿Verdad? Ah no Debe donde interactuar Ok Perfecto Solamente personal autorizado Muy bien Uy Uy Eso me asustó Lo que está por allá Me asustó demasiado Interesante No No El dinosaurio herbívoro Del que les estaba hablando O sea No ¿Cómo se llamaba? ¿Drone? No No se llamaba así Ay ¿Sabe cómo se llamaba? No me acuerdo de ti amigo Pero qué lástima que hayas muerto Y por qué hay sangre O sea Qué extraño Cajas por aquí Cajas por aquí ¿Podemos agarrarlas? ¡Pum! Pues sí No O sea No podemos hacer mucho Ok Está muy oscuro Eh Interesante ¿Qué dice aquí? Eh Recuerda Eh Sea amable con los demás Eh ¿Qué dice? Muéstrate a tiempo O algo así Eh No te escondas Detrás de las puertas Para asustar A Leipier Que creo que es el dueño de la fábrica Ok Eh Perfecto Y lo que no debemos de hacer Es Estarnos aquí Después de las 8 ¿Por qué será amigos míos? Eso da mala espina Ya Lo demás no lo voy a leer Prácticamente ¿Por qué no sé inglés? No porque Me dio flojera Yo sí lo quería leer Pero no pude Yo quisiese chica Pero no pudiese Vamos a abrir esto Perfecto Y agarramos esto Ah Mira 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 Con esto podemos Eh Como conducir A la electricidad Por esos ductos Y creo que debemos de poner eso por acá Si no Ok Perfecto Muy bien Y ahora que Oye Por aquí no está Ay no No ¿Por qué? ¿Por qué? Literal O sea Estaba pensando Y si Ya no está Huggy 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 ¿Por qué ya no estás Huggy Huggy ¿A dónde te fuiste? Espero que haya Se haya ido a su casa Pero no Me da a mí que Esto va a estar horrible Ahora sí ¿A dónde debo de ir? O sea Ah no ¿Debo de darle otra vez aquí o qué? Sí Está analizando Qué bien me analizas Ok Perfecto Haz un amigo Dice por ahí Perfecto Pues hay que hacer un amigo Amigos Eh What the fuck ¿Vieron eso? Una mano se movió por aquí ¿Por qué podemos venir? No Ah no Sí Espera no Escaleras al infierno No hay nada por acá ¿verdad? No No podemos irnos ya Quiero buscar la salida e irme Pero no No voy a poder Entonces Ok Ok Bien Buena esa juego Buena esa juego Me asustaste Eh No sé si es buena idea mirar hacia atrás Pero bueno Vamos a abrir esto Abrimos Ay Jugi gogi Va a estar por aquí Eh Me voy a esconder detrás de las puertas Bu No asustamos a nadie ¿verdad? Es que decía el letrero que no as Que no me pusiera detrás de las puertas Es una avispa o algo así Qué extraño Aquí hay una cinta Pero No sé dónde carajo Digo Está el reproductor Pero no sé dónde está la cinta Qué extraño es O sea Cuántas cajas Cuánto todo No podemos hacer nada Hay unas escaleras por aquí Supongo que debemos de venir Y bueno Vamos a hacerlo Perfecto A ver Eh Hay cuatro botones Y una cosa brillante Una mano Eh Yo creo que debemos Sí Debemos de agarrar esto Y Ponerlo aquí Ahí está Sí Efectivamente ¿Qué dice por ahí? Recuerda Tomar descansos Es lo que no Es lo que Jugi nos está diciendo Perfecto Bueno Pues Supongo que sí Debo de ir por abajo Ay Ok Perfecto No me hice daño Mira Aquí hay otra Perfecto Vamos a agarrarla Bueno No tengo muy buena puntería Esto es como ¿Qué es esto? ¿Qué juguetes tan extraños? Ni siquiera tienen cabeza Amigos Se te cayó la cabeza Literalmente Ay no Mira aquí está Poppy Poppy La muñeca que se hace popó Mira aquí sí está la cabeza de Dino o algo No me acuerdo cómo se llamaba Una cabeza de bebé Qué horrible Debo de buscar Otro Los otros cubos El punto es ¿Dónde están? Veo algo brillando por allá Ok Ah mira Aquí está el amarillo ¿Lo tenemos? Me hace falta uno Pero no sé cuál era ¿Es eso de allá? Como que sí ¿no? Hay algo que brilla Sí Es esto Efectivamente Lo tenemos amigos Y ¿Cómo regresamos? ¿Cómo regreso allá arriba? Ah mira Aquí hay una puerta Pero ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Ah sí Ok 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 Ya entendí Me costó un poquito de trabajo Pero sí Lo tengo que mantener Seleccionado Para Agarrar las cosas Ok Debo de subir las escaleras Y ya al subir las escaleras Voy a poner Los tres cubos faltantes Este es un rompecabezas ¿Eh? Literalmente Uno Dos Tres Ahí está Ay what the fuck Me asustó ¿no? No sabía que iba a ser eso Ok Ah es la otra mano Creo eh Dámela a mí A mí A mí por favor A mí Ok Creo que sí la va a traer ¿no? Ok La está trayendo La está trayendo What the fuck Espero que no parezca Huggy Wuggy por acá Vamos por ahí abajo Perfecto Buenísima Master Sensual Eres el mejor jugador De Del mundo Vamos a hacer esto Y vamos a hacer Ay me equivoqué Vamos a hacer No Maldición Vamos a hacer esto Perfecto Analizando Muy bien Muy bien Peligro dice por ahí No entrar Ok Si dice no entrar Pues entremos Literalmente Vamos por abajo Y vámonos por allá Ok Creo que si hago esto Ya no hay vuelta atrás ¿verdad? Ay amigos No sé Qué es peor Si encontrarme A Huggy Wuggy Bajando por aquí O a mi mamá Con la chancla Porque Son las 3 de la mañana Literalmente O sea Me va Me va a regañar Horrible por esto Ok Eh Agarra Eh El circuito Entero Ok ¿Cómo lo agarro? Ah Ya sé cómo Voy a hacer esto por aquí Perfecto Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ok Ya entendí Ya entendí Está difícil eh Y ahora sí Listo Ok ¿Qué es esto? Me estoy moviendo solo Me estoy moviendo solo hacia arriba No estoy Mira mamá Sin manos Literal No estoy usando las manos Esto está muy raro Perfecto Muy bien Correcto Ok Ok Más Más dulces O No No son dulces Son juguetes ¿Puedo moverme hacia delante? No Es automático Es automático Vamos para abajo Ok Y esto sí que me da Muy mala espina Literal Me da muy mala espina Aquí hay una Escalera Perfecto Vamos a subir por la escalera A ver a dónde nos lleva Hay un reproductor Y ¿Podemos saltar hacia allá? No tengo ni idea Vamos a intentarlo eh Si no Pues nos morimos No Ok Ok Me hice mucho daño A ver creo que podemos agarrar Ok Sí Ya funcionó Ya funcionó amigos Ok ¿Y esto qué? ¿Qué hago con esto? Ah mira Agarro esto Ah no 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 Primero Debo de completar Todos Los Caminos Ahí está Por ejemplo este camino Por acá habrá otro Ok Me debo de pasar por ahí enfrente Para agarrar este camino Y completarlo ¿No? Ahí está Perfectísimo Y debe de llegar la corriente por acá Entonces Eh What the fuck Es así Perfecto Luego por acá atrás Muy buena Luego agarramos esto aquí Perfectísimo Ahí ya lo tenemos Y ahora solamente sería cuestión de 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 primero hacer Yo creo que Esto Así Luego Esto así Y creo que ya llegamos Ahí está Por fin Llegamos Uy Si que me costó Eh Y ahora que tenemos que hacer What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Creo que ya Ya está encendido ¿Me puedo aventar? O Eh Me voy a aventar Me voy a aventar No tengo nada que perder Adiós Tontos Uy Mis piernas Casi se me rompen Bueno En fin Power on A ver Creo que Ah Ya entendí Ya entendí Primero le tenía que 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 Quedar Ah Oh What the fuck Oh me asusté Muchísimo No me esperaba eso Ok Le tenía que dar a la E En vez de De hacerle así Que gilipollas soy Y aquí que Ok Ya entendí Ya entendí Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos Esto de aquí Ahí está Perfectísimo Vean Estas son todas las piezas Para armar un juguete Supongo Y esta es la fábrica Ok Eso está genial Entonces Ese juguete Nos lo van a entregar aquí Yo creo Y vamos a depositarlo Justamente aquí Que creo que abrirá una puerta A ver ¿Lo podemos parar o no? No Ya no podemos parar esto Ya no puede pararse Se supone que debe de salir el juguete Por aquí Algo está saliendo mal Eh Está saliendo como una alarma Qué raro Qué rara fábrica Literal Eh y aquí va el juguete Va por parte Ya va en el área de De pintura Luego va en el área de ensamblado Supongo No tengo ni idea No soy productor de juguetes Ahí está Vamos ¿Lo agarramos o qué? Ok Ok ya lo agarré Perfecto Y lo debo de poner por aquí Supongo Perfecto Ahí está Ya puse el juguete Lo está escaneando Muy bien Ok funcionó Uf Después de mucho tiempo De estar aquí Haciendo El gilipollas ¿No? El gilipollo No el gilipollas No sé si es una Mala palabra Escalera al infierno Dice por ahí Pues no funciona nada Eh Eh Bueno Tengo que ir por aquí Supongo ¡Ah! ¡Ah! What the fuck 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 Es juguete Es juguete 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 Hasta por allá Juguete ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Aldicio ¡Ah! Ay No me lo esperaba Ok Yo te necesito vivo Levántate Ah Me dolió la espalda Del susto y todo Ok Eso sí que no me lo esperaba Me asustó de una manera horrible Creí que podía escapar, pero no Ok, amigos, a ver, segundo intento Bueno, creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que venir por aquí Ahí está el hijo de fruta Qué horrible eres, vean cómo se agacha O sea, no sé por dónde Te va, a ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Hola, tonto Hola, tonto Adiós, tonto, ey, se cerró la puerta, impresionante Ok, perfecto, venimos por aquí Perfectísimo, ok, tenemos que correr Tenemos que correr, por la derecha, no Ok, se escuchan ruidos por la derecha Ok, ok, ok No, no vengas por acá, dice, por ahí Ok, amigos, amigos, está No sé por dónde voy, no sé por dónde voy No sé por dónde voy, salta No sé por dónde está WTF Ay, sí está viniendo, sí está viniendo WTF, 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 WTF WTF, 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 WTF ¿Dónde está, dónde está? Por aquí, por acá, por acá No sé por dónde es, literal, no sé por dónde es Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo No, 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 no ¿Por aquí es? ¿Por aquí es? No tengo idea de si es por aquí Está viniendo por detrás Está viniendo por detrás Pero no, no era por aquí, no era por aquí Era por acá abajo Escóndete, hijo de fruta No, no me lo puedo creer Qué cosa tan épica estoy haciendo ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, por acá no es Por acá no es Qué carajo, qué carajo Por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí es No, 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 no Por acá tampoco es Está viniendo, está viniendo Está viniendo, WTF Salta Es muy, muy lento Soy muy lento Soy muy lento Ah, desapareció Desapareció ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah No, no Muérete, muérete ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué carajo acaba de pasar? Se acaba de caer Amigos Ok Me duele la espalda de tanta tensión Literalmente Ok, no ¿Debemos de ir por aquí o qué? Bueno Venimos por aquí Perfecto Ahí está la flor del principio ¿Podemos bajar o no? Interesante ¿Podemos venir por aquí? Y Y allá hay otra salida ¿No? ¿O qué es? No, no hay más salidas Solamente La única entrada o salida o lo que sea Es eso ¿Y qué dice? Dice Corre No, detente Regresa Peligro Date la vuelta Amigos Si te dice que no vayas por ahí No deberías de ir por ahí Pero Estos juegos usan la psicología inversa Así que Ok Un pasillo raro Música extraña Bueno Bueno, voy a ir por allá A ver qué pasa A ver qué pasa, amigos Vamos para adelante Ay, sé que va a salir en cualquier momento Pero yo estoy aquí Preparado para bofetearlo Nada por aquí Nada por allá Una casita Ok Ok Impresionante Acabo de hacer el El cojín truco Vean esto Impresionante Cojín flip challenge Impresionante Master Sensei Y ahora Por aquí ¿Qué? Ay, no quiero venir Literal Bueno Voy a ver ¿Qué hay por acá? Una casita O sea, no hay nada Literal Tengo que ir por ahí Tengo que ir por ahí Sí o sí Así que amigos Vamos por allá Ok Es Poppy, ¿verdad? Es Poppy Es Poppy ¿Qué debemos de hacer ahora? Creo que debemos de abrir El compartimento, ¿verdad? Pero Sí Es lo que debemos de hacer ¿Mano izquierda? ¿Mano derecha? Bueno ¿Mano derecha en la frente de Poppy? Espérate ¡Ay, ay, ay, ay! What the fuck Me asusté ¿Qué pasó? ¿Abriste mi 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 caja, dijo? Capítulo 1 Terminado Amigos Pues muy bien Terminamos el capítulo 1 Me asusté demasiado Casi Casi me hago unos pantalones En cuanto salga el capítulo 2 Obviamente lo subiré al canal Para que estén muy atentos Si es que este video Tiene mucho apoyo Suscríbete a este canal Porque solamente hoy El botón de suscribirse Es rojo Y el botón de like Es azul Sí Impresionante, ¿no? Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Y amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós Bitches Chauro Música Gracias por ver el video.